Y le taconeamos macizo mi primo, porque así suenan los saxofones alegres de identidad. Así nomás. Y a la vueltecita y vueltecita, mija, ¡báilele! Y este es el guapango del ratón vaquero, mi primo. ¡Hoy no más! ¡Báilele, mi primo! ¡Báilele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hoy no más! Y le bailamos por el Estado de México, Oaxaca y Michoacán. ¡Báilele! ¡Hoy no más! Y báilele bonito, mija, porque así suena identidad. ¡Así nomás! Y le sonamos por todo México y por toda la Unión Americana. ¡Báilele! Y píquele, mi primo. ¡Vámonos bailando! Así nomás Gracias